El agua es un recurso imprescindible para la vida, y sin embargo más de un 40% de las personas tienen problemas de acceso al agua potable. Solo un 2,5% del agua es dulce y solo un 0,3% es apta para el consumo humano. ¿Cómo podemos utilizar las aguas salobres en los lugares en que se necesita? Una de las tecnologías más prometedoras para la desalación de agua de mar es la desionización capacitiva. Esta permite eliminar todo tipo de especies iónicas de aguas de diferentes salinidades, y compite con la ósmosis inversa, la tecnología más implantada actualmente, reduciendo frente a ésta los costes de operación y el consumo energético, y, consecuentemente, las emisiones de CO2. Tecnalia ha desarrollado una eficiente tecnología de desionización capacitiva empleando electrodos basados en grafeno. Esta tecnología presenta múltiples aplicaciones como tratamientos de desalación de agua, aguas salobres y agua de mar, eliminación de contaminantes específicos del agua para usos residenciales, industriales o en agricultura. El proceso de base electroquímica permite la purificación de aguas salinas almacenando simultáneamente energía. Consiste en la aplicación de un potencial eléctrico entre los pares de electrodos que componen la celda CDI, forzando a los iones de la disolución salina que pasa a través de ellos a ser absorbidos en la superficie de éstos. Los cationes van hacia el electrodo negativo y los aniones van hacia el electrodo positivo. Se forma así una doble capa eléctrica entre el electrodo y la disolución. A medida que los electrodos se van cargando de iones, se va almacenando energía. Al retirar los iones del medio acuoso, se produce un agua con un menor contenido salino. Cuando el proceso de eliminación ha concluido, los electrodos parcial o totalmente saturados por los iones absorbidos son regenerados, eliminando bien el potencial de la celda o aplicando un voltaje de signo contrario. Así, los iones absorbidos sufren un proceso de desorción. El concepto de desimitación capacitiva viene de los años 60. Sin embargo, el tratamiento de aguas salinas con concentraciones mayores a 5 gramos litro está lejos de su aplicación práctica, debido a la carencia de material apropiado para los electrodos. Dentro del proyecto de la Flaxseed del Grafeno, hemos desarrollado y patentado unos electrodos para desionización capacitiva de grafeno dopados con óxidos metálicos. Se trata de un nuevo material híbrido que muestra una combinación de macroporos, mesoporos y microporos, en una estructura tridimensional con óxido de grafeno reducido. Esta estructura, combinada con el efecto hidrofílico y capacitivo de las nanopartículas del óxido metálico, han demostrado a nivel de laboratorio ser muy eficientes para la eliminación de sales de aguas de diferentes salinidades. La desionización capacitiva empleando electrodos basados en grafeno es una tecnología prometedora, innovadora y sostenible para la desalinización de aguas de diferentes salinidades con un bajo consumo energético, que puede tener aplicación industrial en los próximos años. Gracias por ver el video.